La Mañana en Libertad, con David Agüera. La Mañana en Libertad, con David Agüera. Es la que nieva y nieva y nieva y me da gusto, ¿no? A mí me encanta el invierno, eso es que hay de mal tiempo, porque le he hecho peras en este momento, en esta época del año, ¿no? Es lo que toca, ¿no? Sí, lo único en los atascos es todo más complicado, pero bueno, bien. Si Madrid es bonita y allá nevada, es impresionante. Pues es muy difícil verlo nevado. Ayer me dijeron que en Navacerrada cayó la del pulpo, pero aquí en Madrid que cuaje ya es prácticamente imposible. Los afueras, a lo mejor, pero en Madrid la ciudad es imposible. Imposible. Bueno, hoy nos visita José Antonio Avellán porque saben ustedes y lo saben de sobra, y además a través de las redes sociales nos lo han estado comentando. Lleva escribiendo desde hace unos meses un blog que se llama La Verdad os hará libre. Libres. Libres. El punto es, porque en el punto con sale hay una gente muy rara, ¿no? No sé quiénes son, no digo que sean raros, que no los conozco, entonces que... Pero con eso, vellame. El punto es es una cosa, el punto con es otra. Bueno, pues La Verdad os hará libres punto es, es la historia de cómo despiden a José Antonio Avellán de la cadena COPE. Bueno, no, yo no sé si esa es la parte más importante. Esto es lo que sucede después, básicamente, ¿no? Y salpicado con anécdotas... ¿El por qué? Sí, el por qué y todo lo que sucede después. Y lo del despido es lo menos importante al final, ¿no? Hombre, justo después de renovarte tres años fueron, ¿no? Sí, sí, sí. Es curioso, cuando menos, ¿no? Que a uno le despidan justo después de renovarlo. Es curioso, pero bueno, que está en su derecho ellos de hacerlo y tú de asumirlo. El problema es todo lo que pasó después o lo que está pasando después. Y es un poco lo que trata el blog, salpicado, como te decía, con lo que llamo bonus track o flashback. Bonus track son cosas ajenas a la COPE, vividas por mí en primera persona, y flashback son cosas de la COPE del pasado, anécdotas. O para entender cosas que estaban ocurriendo en un momento determinado, pues decir, mira, a veros que hace dos años pasó esto, ¿no? Ha sido una catarsis, ha sido un ponerse delante de un folio. Te he leído en más de uno de los spots que has ido escribiendo y anoche me he ido leyendo todos para actualizar toda la información que has ido contando. Son tantos datos que a uno le cuesta quedarse con todos ellos. Y en muchos de los momentos pones qué difícil es volver a recordarlo todo, qué difícil es volver a sacar esos documentos. Ya no me acordaba de esto que pasó. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues está bien tirada porque se producen o se han producido en mí internamente un montón de sensaciones. Ha habido un par de momentos muy duros, muy duros, muy duros, de dos posts, de dos artículos que están ahí, pero que cuando te pones a escribirlos y los pones en orden y recuperas documentación para incluirla, te vas abajo diciendo, por Dios, ¿cómo pudieron hacerme a mí esto? ¿Cómo pude pasar por todo esto? Incluso yo te diría que en esos dos y en alguno más ha habido momentos de decir, se produce una sensación de contradicción porque por otro lado te sientes muy bien contándolo y que lo sepan y que la gente, el origen de todo esto es decir, bueno, yo ya no puedo responder más en un bar, en un restaurante, en una cafetería, en un yo qué sé, a la gente que te pregunta el por qué y dice, bueno, pues hagamos esto para que lo entiendan. Pero por otro lado dices, pues es que me quito todo lo que tengo dentro, pero por otro lado recordarlo para escribirlo y el volverlo a tener en tu cabeza, no sé si es bueno o malo, pero es lo que estoy haciendo, ¿no? Ha habido un par de momentos, como te decía, que estaba a punto de parar. De hecho, a lo mejor, y te lo cuento en rigurosa primicia, a lo mejor paro esta semana, no para siempre, pero un tiempo, por un tema, un par de circunstancias que están ocurriendo, pero sí, ha sido muy duro, ¿no? El recordarlo y el plasmarlo en el papel y ha habido un par de momentos que salía adelante con mucho empujón, ¿no? Ayer escribiste la primera parte del momento del arbitraje, luego iríamos a ella. No, la segunda es terrible, esa te la leí luego, la que he colgado hoy, sí. Bueno, pues la primera parte y cuando la leí, yo te mandé un mensaje diciendo, no dejes de escribir, no sé por qué destilaba ya que algo paraba, no sé por qué, me dio la sensación y te puse, por favor no dejes de escribir, igual que te pusieron mucha gente a través de Twitter. No dejes de escribir porque la gente ya se ha ido enganchando a conocer exactamente qué es lo que ha pasado. Sí, es una obligación a la liturgia cada mañana, ¿no? El levantarte y abrirlo a la hora del desayuno, ¿no? Sí, pero la verdad es que es, aparte de ser un compromiso todos los días hacer un artículo extenso, documentado y demás, lo que también pasa es que dices, es que me estoy sintiendo mal, es que hay momentos que no puedo contarlo, entonces no sabes tampoco si estás consiguiendo lo que quieres, que tampoco lo único que quiero es que la gente lo sepa, no sé, es complejo, ¿no? Y luego está el tema de que a lo mejor lo paro, digamos, circunstancialmente más que nada, porque cabe la posibilidad de que se haga de todo esto una serie de televisión. Entonces, cosas que quedan por contar, sobre todo cosas muy delicadas, van a ocurrir dos cosas. Una, que las pare hasta que veamos cuándo empezamos a hacer lo de la serie de televisión o cuándo empiezan, yo no voy a tener ningún papel ahí. Y otra, es que determinados contenidos, que pueden ser muy fuertes y que no me apetece meterlos en mi página, van a otra página distinta, que se llamará elcomendadordesangregorio.com, donde estarán todas esas cosas que, bueno, que también unas vividas en primera persona, otras no, y todo tipo de documentación y demás. O sea, que los que esperábamos los capítulos fuertes, vamos a tener que esperar un poquito más, ¿no? Sí, esperar un poco más o buscarlos en otra página. Porque la gente se pensara... O sea, que se ha avanzado en esa cuestión, ¿no? Sí, por los medios de comunicación, como que es una cosa por experiencias de los norteamericanos, que gustan mucho en Inglaterra, en Estados Unidos, y dicen que hacer una serie de esto, en el que salpicas con la religión, con la iglesia, con la política, con el deporte, con la música, bueno, pues un poco todos los palos que yo he tocado, pues les ha parecido atractivo, ¿no? Bueno, a José Antonio Avellán lo renuevan tres años para continuar en la dirección de deporte de la cadena COPE, haciendo su tirachinas, haciendo el tiempo de juego de la COPE y dirigiendo todo el equipo de deportes. ¿Cuánto tardan en comunicarte que había tomado la decisión de presidir de tus servicios? Exactamente dos meses, del 10 de junio, que creo de memoria, el 10, el 8, el 7, creo que fue el 10, de junio que yo renuevo para tres años, del 10 al 13, al 12 de julio, que me lo comunican oficialmente. ¿Y cómo te enteras? No, un mes, un mes. No, hombre, me entero, pero que en esto es como los cuernos, era uno el último. Prácticamente vi un rumor en la calle, un rumrum, tras la salida del equipo de Paco González y Lama de la SER, de que estaban negociando con distintas cadenas, entre ellas la COPE. De hecho, yo participo, y eso lo recuerdo, ya lo había contado en el blog, en la posibilidad, vamos, de que Paco se incorpore con parte de su equipo a hacer los tiempos de juego y las retransmisiones de fin de semana, etcétera, etcétera, pero lo que no sabía es que lo que exigen ellos, no me lo han dicho ellos, me lo dicen los ejecutivos de COPE, y eso está también en algún capítulo con documentación, es que exigen, dicen los ejecutivos de COPE, concretamente el consejero delegado y el presidente, que ellos exigen, incluso por contrato me ha llegado a decir uno de ellos, exigen que para que ese proyecto funcione lo ideal es que yo no esté en antena. ¿Por qué? Porque el proyecto se sujetaba con miembros muy endebles en cuanto a números, y básicamente en cuanto a números de facturación, y si yo en otro sitio podía quitarles unos pocos doyentes y unos pocos de millones de euros, pues ya el proyecto no se iba a sujetar, ¿no? Ese es el argumento que a mí me cuentan, y con lo cual deciden que yo esté tres años sin trabajar, mínimo tres años sin trabajar, pero que cuando incluso pasen los tres años, ellos harán lo posible para que se llegue a sin trabajar, mientras que el equipo de Paco González y la Máster en COPE. ¿Tú habías tenido algún tipo de problema con Paco González? Nunca en mi vida, jamás. No, 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 en mi vida. Pero es que, insisto, que esto lo dicen, y lo documento, esto lo dice ejecutivos de la COPE, o sea, yo no sé si Paco González, incluso ya te digo, me han dicho que hay cláusulas o que hay papeles firmados que lo certifican. ¿Y llegaron a hablar contigo en algún momento? ¿Quién? No, nunca, jamás, tampoco. Incluso cuando he publicado lo que he publicado, me han llamado diciendo, oye, es mentira, o es verdad, o déjame que no fue así como te lo han contado, ¿no? Con lo cual supongo, eso tan español, de que el que calla otorga que algo habrá, ¿no? O sea, si aquel capítulo concretamente, que fue el de diciembre, uno por ahí en diciembre sería, en el que el consejero de la Gala dice, oye, que exigen, incluso el capítulo va más allá porque exigen que yo no tenga antena en tres años, que yo no cojo un micrófono en tres años. Los tres años de duración de ese contrato. Claro, que yo no coja, pues ellos contaban que yo me iba a quedar a la sopa boba, me iba a ofrecer un despacho y la junto a presidente, 20 cargos más, cargos, nada de micrófono, yo micrófono no podía tener. Cargos y pasta. Cargos y pasta. Entonces, incluso van más allá porque en el documento que yo puse en el blog, dice que tuvo que convencer la dirección de la COPE a Paco y a Lama de que por lo menos me dejaran hasta en un despacho en una planta distinta a la que están los estudios de COPE, ¿no? Y que, joder, lo hemos conseguido, al final han tragado con esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues un poco de niños todo esto, ¿no? No querían verte ni la cara por allí. No, no lo sé. Yo digo lo que ahí me dijeron, que incluso exigían que tampoco estuviera en la compañía, pero que al final han dicho que sí, que un puesto ejecutivo en otra planta distinta, sí, pero sin micrófono. Nunca podré tener un micrófono en tres años. Porque tú sí que llega un momento que tú dices, para hacer equipo y a ti no te hubiera importado seguir con su tirachinas y que ellos hubieran hecho tiempo de juego, ¿no? En absoluto. Hoy, incluso el capítulo de hoy, vuelvo a recordar una reunión mía previa a todo lo que ocurrió, diciendo que sería bueno que vinieran, en la que cuánta gente traerán, no traerán, o sea, que hizo todo lo contrario. O sea, a mí me quitaban trabajo, son tíos de un nivel profesional contrastado y yo creo que íbamos a sumar mucho, ¿no?